tu persona. ¿Cómo estás Evelyn? Gusto saludarte. Muchísimas gracias igualmente Marco Antonio por esta nueva oportunidad de expandir esta información de lo que está haciendo, lo que estamos haciendo en Almas de Soul of Latinoamérica. El alma de Latinoamérica donde todos somos uno, donde Latinoamérica es una en expresión, en el arte, en la música, en la danza y nosotros muy felices de compartir nuevamente un nuevo evento cultural. Este evento es bien importante, está iniciándose el día de hoy y va a estar también el día 8, que es el próximo domingo 8 de octubre de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Son bienvenidos, es un evento familiar, cultural, compartir en todos los aspectos la belleza de nuestros países, no solamente Venezuela, abrimos hoy con Venezuela. Venezuela sigue en exposición, pero son bienvenidos otros países como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, todos los países de Latinoamérica y a la vez también estamos compartiendo con las culturas afroamericanos, están compartiendo con nosotros el escenario también de fotografía y esa mezcla de culturas con Georgia en Atlanta y nosotros súper, súper felices de recibirlo. Es totalmente gratis el evento, no hay que pagar para entrar acá. Hay exposición de todo lo que ustedes se puedan imaginar en joyería, cuadros, de todo, gastronomía, todo lo que ustedes no esperan conseguir por allí, aquí originalmente lo van a conseguir. Bueno, tenemos sí efectivamente que confirmar lo que está diciendo Evelyn porque también se está exhibiendo en este minuto una película, ya, en español y una película venezolana y la verdad las cosas que se llama Hermano, ya, y es una película buenísima, la estábamos viendo y vas a poder no tan solo disfrutar de una película sino que de toda la cultura, el arte, luego tenemos danza y eso también nos atrae muchísimo. Tienen que venir, no dejen de venir el próximo domingo 8, ya, desde las 2 de la tarde hasta... Hasta las 6 de la tarde hay diferentes expositores, van a ver otras danzas, hoy tenemos danza de Perú, hoy tenemos danza afro-venezuela, hoy tenemos de la escuela de música para niños, va a haber una exposición en este momento, un mini concierto por los niños en piano, guitarra, cuatro, y nos encantaría de corazón, de verdad, que todos nos unamos y que apoyemos a nuestras comunidades latinas en el arte, somos grandes, somos maravillosos, vamos a apoyarnos y vamos a expandir todo esto. Gracias, almas de Latinoamérica, Atlanta, Georgia. Muchísimas gracias por esta nueva oportunidad, Marco Antonio, muchísimos éxitos. Gracias, almas de Latinoamérica, Atlanta, Georgia.